Hoy se juega la jornada número 10, gallos blancos contra Chivas y sin duda la porra que nunca deja de alentar en la resistencia al Biazul, los condenaditos del ritmo y también gente de la cabecera norte que siempre se encuentra aquí apoyando. Oye, ¿cuántas venganas fueron? ¿Fueron un chingo? Nos gastamos 10.000 pesos en venganas, cero patrocinios, la gente nada más pagó. Y aparte, súper organizado porque le entregaron las banderas, todos están regresando, todo en orden. Y con seguridad para todo mundo, es una fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!